Tras haber perdido lastimosamente las elecciones el 2 de junio pasado, Xochitl Galvez ha pedido a las autoridades que investiguen y castiguen a quienes hayan infligido la ley. Pero dirige su envenenado arpón a López Obrador y al crimen organizado con quien trata inútilmente de correlacionarlo. Xochitl piensa que las instituciones mexicanas están para complacer los caprichos de gente como ella, que habla sin fundamentos. Pues como se sabe, López Obrador fue investigado incluso por la DEA hace ya más de una decena de años y se encontró con que no había algún solo elemento que lo relacionara con el crimen organizado o con alguna otra acción que fuera en contra de la ley. Así lo reconoció ampliamente el gobierno de los Estados Unidos. Pero sí que se debe investigar el crimen organizado. Se puede empezar, por ejemplo, por investigar a Felipe Calderón, quien se encuentra en España, pero cuyo brazo derecho fue aprendido en los Estados Unidos por las autoridades y se encuentra actualmente encerrado en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Estamos hablando, por supuesto, de Genaro García Luna. Por otro lado, se debe destacar que en la actualidad el gobierno de López Obrador ha estado atacando la criminalidad tanto de cuello blanco como de cuello negro. Y es así como se ha disminuido en más de 80% el secuestro. Y aquí bien cabe la pena mencionar que mientras Cochil hace como que anda con las madres buscadoras, su hermana se dedicaba al secuestro. Y si bien Xochil Galvez se ha estado dedicando a calumniar a sus contrincantes políticos, como es el caso de López Obrador, a quien ha estado tratando de manchar al mencionar que sus hijos se hayan relacionado con algunos actos de corrupción que, por supuesto, son falsos, nadie del gobierno de López Obrador ni de la izquierda política mexicana ha caído en esa falta de ética. Pues a Cochil se le puede señalar no únicamente el hecho de que su hermana es una secuestradora, sino que también, como se vio, su familia tiene un comportamiento bastante negativo ante la sociedad. Así se vio al briago de su hijo y al picapleitos de su esposo. Pero la izquierda mexicana no ha utilizado estos argumentos para atacar a nadie. Incluso la esposa de López Obrador, la doctora Müller, defendió a Xochil Galvez de los ataques que se hicieron en contra de su hijo. Y estos ataques, como ustedes recordarán, no fueron publicados por la izquierda mexicana o la prensa simpatizante de esta. Fue publicada por Latinus, es decir, una organización de derecha. Esto demuestra, pues, que en México, Xochil y su equipo carecen de ética. Son personas agresivas y calumniadoras, que por odio son capaces de todo. El mes de mayo pasado, las autoridades mexicanas, refiriéndose al caso de la hermana secuestradora de Xochil Galvez, señalaron que esta señora podría alcanzar hasta 80 años de prisión. Recuerden que la señora Jacqueline Malinali Galvez Ruiz, hermana de Xochil Galvez, pertenecía a una banda de secuestradores que operaban en el Estado de México y en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Según las autoridades mexicanas, la banda a la cual pertenecía la hermana de Xochil era un grupo criminal denominado la banda de los Tolmecs, en la cual Malinali Galvez era el cerebro. Efectivamente, la hermana de Xochil era quien organizaba los secuestros, quien elegía a las víctimas y quienes las ponía en las manos de su grupo criminal, que se caracterizaba por su alto grado de peligrosidad, ya que una vez que detenían a sus víctimas, las torturaban, las grababan y enviaban las grabaciones a los familiares de éstas para que pagaran fuertes sumas de dinero. Cabe destacar que la última de estas víctimas era una persona que simpatizaba con Xochil Galvez. Efectivamente, la hermana de Xochil aprovechaba reuniones de apoyo a Xochil Galvez para elegir a sus víctimas y de ahí planear su secuestro. Este fue el caso, mencionamos, de la última víctima. En la última acción de secuestro de la banda de los Tolmecs estaba esta simpatizante de Xochil Galvez y su chofer. Ambos fueron privados de su libertad por la banda de criminales y fueron retenidos en un lugar del Estado de México en donde los tenían cautivos en una casa en la cual había, dentro, una jaula de metal y ahí tenían presas a las víctimas. Sin embargo, los familiares de las víctimas denunciaron el secuestro ante las autoridades correspondientes y la Policía Federal Antisecuestros participó en este hecho para liberar a las víctimas. Cuando los secuestradores se comunicaron con la familia de las víctimas para pedir el rescate por ellas, la Policía Federal Antisecuestros intervino el teléfono desde donde se hicieron las llamadas y desde ahí empezaron a darle seguimiento al caso. Las personas secuestradas duraron dos meses en cautiverio. Finalmente, se pagó un rescate de dos millones de pesos y alhajas para que fueran liberados y entonces surgió un hecho que generó problemas dentro de la propia banda. La hermana de Kochil cobró el dinero y no lo dio a conocer a los integrantes de la banda. En cambio, les dijo que como no habían pagado que los mataran. Así es, está usted oyendo bien. La hermana de Kochil Galvez ordenó la muerte de las dos últimas víctimas de secuestro. Para ello, dijo a sus cómplices que los familiares no habían pagado por el rescate de ellos. ¿Usted cómo se entera? Cuando ya negoció por primera vez, cuando le habló al hijo de la señora. La orden de la señora era matarlos. Cuando la hermana de Galvez dio la orden de que asesinaran a las víctimas, la policía federal captó esta llamada y tuvo que intervenir de inmediato para evitar el homicidio. Fue ahí en donde capturaron a parte de la banda en la cual se encontraba la propia hermana de Kochil. El resto de la banda fue ubicada en la Ciudad de México y también fue detenida. Estos hechos ocurrieron en el año 2012 y en la actualidad, como dijimos, las autoridades han tomado el caso de la hermana de Galvez y le podrían dar una sentencia hasta de 80 años, lo cual significa que la hermana de Kochil podría estar encerrada de por vida. Kochil ha mencionado que ella no ha usado sus influencias para liberar a su hermana Malinali. Sin embargo, el exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, la desmiente y ya ha mencionado que Kochil le pidió que intercediera ante los jueces para que liberaran a su hermana. Esto, obviamente, lo niega Kochil, pero Herubiel lo afirma. Así que es un buen caso para que las autoridades investiguen ya que Xochil Galvez está pidiendo que así se haga. Por todo lo anterior, entonces podemos preguntarnos ¿en dónde está la criminalidad? Y es obvio que la encontramos en el PRIAN. Pruebas, García Luna encerrado y Felipe Calderón exiliado tratando de evitar a la justicia. y por otro lado, tenemos a los familiares en este caso de Kochil que se encuentran tras las rejas y no precisamente por sus actos de bondad y caridad. Y luego los integrantes de la derecha dicen que no se explican por qué perdieron las elecciones. ¡Vaya cinismo! Con todos estos antecedentes no tenemos la menor duda de que el PRIAN no volverá a gobernar jamás. ¡Adelante! Tigres de la 4T El plan C se debe consolidar tan pronto como sea posible. ¡Gracias! ¡Gracias!